Una aventura de quince siglos, Europa bajo el signo de San Benito. Muerto en 547, Benito no había fundado una orden religiosa, pero había vivido, experimentado y escrito una regla de vida. Cuando en 577 los lombardos arrasan Monte Cassino, los monjes huyen llevando consigo este texto venerable, el verdadero testamento de San Benito. Refugiados en Roma, lo presentan al Papa San Gregorio Magno, que también es monje. Gregorio queda encantado por la figura y la regla de San Benito. Escribe su vida y da a conocer la regla. Lentamente, de monasterio en monasterio, la regla penetra en Occidente. En tiempos de Ludovico Pío, y bajo el influjo de otro Benito, el de Aniano, de origen español, monje en el sur de Francia, la regla de San Benito se constituye, por decisión de los abades, reunidos en Arquisgrán, en regla única de todos los monjes de Occidente. Los monjes y la evangelización Id por todo el mundo y proclamad la buena noticia a toda la creación. ¿Cómo ponen por obra los monjes esta palabra de Jesús dirigida a todo cristiano? Desde los comienzos del monacato, ha habido siempre monjes misioneros, y aún hoy día, ciertos monasterios asumen tareas directas de evangelización. Pero los monjes que pasan la vida entera en una abadía, contribuyen también ellos, a su manera, a la misión de la iglesia, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, que se ha de anunciar a todos, esforzándose por vivir intensa y radicalmente esa buena noticia, compartiendo fraternalmente su vida, su oración, su experiencia con los que, en gran número, vienen a pedirles hospitalidad. Para eso, no hay por qué hablar mucho. La vocación monástica no se opone al anuncio del Evangelio, sino que la promueve eficazmente. Monjes misioneros En vida de San Benito, la Europa del Norte está aún sin evangelizar. Hacen falta misioneros. Con el fin de convertir a los sajones, que han invadido a Inglaterra, el Papa Gregorio envía monjes. Pronto, gran número de monasterios constelan el país. Pero hay más. El celo por el Evangelio empuja a algunos monjes ingleses a lanzarse a la conversión de sus hermanos de raza que han quedado en el continente. Así, Willy Brordo se hace apóstol de Holanda y Bonifacio de Germania. En las regiones donde penetran, fundan monasterios. Estos se convierten en viveros de futuros misioneros y en centros de vida evangélica, en los que arraiga la fe de los nuevos conversos. Más tarde, los monjes benedictinos llevarán el cristianismo también a otros pueblos. Escandinavia, Bohemia, Polonia, Prusia. En todos esos países, San Benito es el padre de la fe. Carlomagno es la paz, la primera organización de Europa. Y de pronto, al morir el emperador, todo se derrumba. Los nuevos conquistadores, normandos, zarracenos, húngaros, siembran por doquier el terror. Los monasterios son saqueados, destruidos y las comunidades dispersadas. Los jefes militares se apoderan de los monasterios y además de los obispados, las iglesias, las capillas. Y sin embargo, en 910 nace, en la entraña de una selva de Borgoña, un monasterio, desde donde el fermento monástico va a esparcirse por toda Europa. Practican una hospitalidad generosa con los pobres y también el gusto por un culto divino y bello. En naciente monasterio se defiende de la rapacidad de los poderosos poniéndose bajo la protección del Papa. De esa manera, se asegura la necesaria libertad para irradiar su reforma en cientos de abadías y prioratos. Pasado el año 1000, Europa recobra cierta seguridad. El fermento de Cluny ha levantado la masa de la Iglesia. Esta tiene ahora bastante fuerza para exigir su libertad frente a los poderes políticos. Gregorio VII, Papa, de 1075 a 1085, será el campeón de la Reforma. Es un antiguo monje de Cluny. El fermento de Cluny. El cister anima al desierto. El siglo XI, en un intenso fervor evangélico, puebla de ermitaños los lugares despoblados. Los camaldolenses de San Romualdo, la cartuja de San Bruno, se conservarán su propia fisonomía hasta nuestros días. Como camaldolenses y cartujos, otros muchos monjes de esa época aspiran a una vida más solitaria y más pobre. Ese impulso de generosidad corre el peligro de perderse como agua en la arena si no va encausado. Y es la regla de San Benito la que, una vez más, va a desempeñar un papel determinante ayudando a los monjes a organizarse para vivir el elevado ideal al que aspiran. Roberto de Solesmes y sus compañeros fundan el Cister, un monasterio nuevo en los páramos de la cuenca del Saona. Quieren vivir de acuerdo con la regla, una vida de silencio, de alejamiento del mundo, de pobreza y trabajo. San Bernardo y sus compañeros llegan al Cister en 1112. Es el comienzo de una aventura prodigiosa, la de los monjes blancos, así llamados porque, distinguiéndose de los gluniacenses que visten hábito negro, llevan uno blanco, de lana cruda y sin teñir. En dos siglos, cerca de 700 monasterios nacidos del Cister poblarán Europa. Gracias. 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 Gracias.